El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Guadalajara, han presentado la iniciativa Aquí la comida no se tira, una campaña para visibilizar y concienciar acerca de la reducción del desperdicio alimentario que se va a implementar en muchos establecimientos hoteleros de la provincia de Guadalajara. Una campaña que desarrolla por segunda vez el Gobierno regional en base a una estrategia que conoce muy bien el delegado de la Junta. La región, una campaña que se inserta en esa estrategia contra el desperdicio alimentario que denominábamos sin desperdicio 2030 en la medida en que nos planteamos el objetivo ambicioso de reducir el desperdicio alimentario que tenemos en Castilla-La Mancha en un 50% en ese año 2030. Y es que los datos del último informe de la FAO hablan por sí solos. Que cada persona en nuestro país, datos que también son extrapolables a Castilla-La Mancha y a nuestra provincia, desperdicia unos 76 kilos al año. Creemos que son cifras que no nos podemos permitir porque tienen distintos impactos. Impactos, por ejemplo, económicos, cifrados en una pérdida de 500 millones de euros en Castilla-La Mancha en torno a unas 60.000 toneladas de desperdicio alimentario al año. Pero también otro tipo de impactos como son, por ejemplo, el que producimos en el medio natural tirando alimentos y, por tanto, también desechando residuos. Pero hay, creo que también, un impacto que tenemos que considerar como es el impacto ético. Se van a distribuir desde el Gobierno regional para esta campaña unos 34.000 carteles, 2.500 envases para recoger los excedentes de comida, 13.000 salvamanteles, 18.000 fundas para cubiertos y 1.800 pegatinas para distintos soportes, como los cubos de basura. Este material se complementa además con imanes con imagen de la campaña y calendarios que contienen recomendaciones. Desde la hostelería se muestran satisfechos en recibir esta campaña, en la que están muy implicados desde siempre. Nosotros, como hosteleros, insisto, creo que lo llevamos en el ADN, la reutilización y el reciclaje y las buenas prácticas para intentar desperdiciar lo menos posible, primero por convicción y, segundo, si me apura, incluso por economía. A veces, pues bueno, ese compromiso de la hostelería lleva siendo, por cuestiones meramente comerciales y económicas, el que no se tire, el que no se estropee y de ahí han surgido grandes platos, ya desde mi perfil un poco más de cocinero, pues de esa reutilización, con lo cual, pues seguir esa línea e intentar aprovechar los medios que en esta ocasión desde la Junta se nos ofrecen para, pues bueno, educar, entre comillas, aunque no es la palabra que más me gusta, pues al cliente a que cuando queda una cantidad relevante de comida en el plato, pues no tengan ningún pudor ni ningún problema en pedirnos ese recipiente y terminar de comerlo en casa o darle el uso que considere. Una estrategia que se extenderá a ayuntamientos de la provincia y ya en el próximo curso escolar a centros educativos para educar también en una alimentación saludable.